La seguridad alimentaria en la región centroamericana fue afectada por las condiciones climáticas del niño y por los huracanes Eta y Iota que dejaron algunos daños, sobre todo en Nicaragua, más el impacto a la pandemia, dijo Nancy Ugarte de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo. Tanto por la falta de lluvia o de esa cantidad de lluvia que ha caído en pocos periodos de tiempo y también la falta de algunos insumos para lo que son las siembras. Eso ha repercutido, uno, en lo que si mencionamos la parte del cultivo con que se han podrido, se han perdido lo que son las cosechas de frijoles y otras o de plantas que necesitan bastante cantidad de lluvia o en otro caso cuando la humedad se ha excedido, en el caso de los frijoles, entonces se han perdido y eso se ha ido acumulando, acumulando y ha tenido un déficit. Bueno, recientemente en el país se mencionaban que habían zonas que habían tenido un excedente de lo que es la producción, sin embargo, pues esto no se ve de manera uniforme, especialmente en lo que es el corredor seco, ahí se ha dado un déficit en cuanto a la producción, entonces son zonas que están teniendo problemas para, no solamente en Nicaragua, sino también pues a nivel regional. Ugarte agregó que no solo en la producción ha dejado impacto, sino que en la ganadería. Hay una disminución en el alimento y entonces también eso tiene incidencia en este tipo de animales, en lo que es también la producción de cerdo o de otro tipo de ganado pequeño o mediano, entonces sí hay una repercusión en cuanto a lo que son los medios de vida, sin embargo, pues actualmente lo que es la concertación regional para la gestión de riesgos y las mesas nacionales que son miembros, pues están trabajando para recoger mayor información, tener más puntual qué es lo que está pasando, pues en las zonas, en las comunidades, en donde se tiene trabajo territorial para tratar de impulsar algunas estrategias de trabajo comunitaria, con las diferentes entidades, pues a nivel local y nacional, pues en algunos casos, para poder ayudar a la población. Se estima que unos 8 millones de personas fueron afectados en la región por los huracanes Eta y Iota. Noticias 12, Darlene Tellez.